Camina arriba, sin nadie encima Se recorre un camino entero, sin perder, sin ganar Enloquecida, con valentía Ella caga su propia tumba y se puede salvar Canta, canta Guitarra, Confibia Guitarra, Confibia Intrometida, corta herida Me desarma y me hinca y no ves desconocida Canta, canta, canta Guitarra, Confibia Guitarra, Confibia Guitarra, Confibia Tu amor es mi amor, y tu amor es amor Guitarra, Confibia Guitarra, Confibia Música Música Gitarra, anfilia Gitarra, anfilia Tuo moris puro, tuo moris amor Música Gitarra, anfilia Música 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 Música